preparación tenemos que prepararnos porque ya estamos en navigation y tenemos una metralleta puede dejar un teléfono acerca de la metralleta yo creo que si dejaron ahí no mejor bote pone ahí encima y por la pone así loco 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 usted queda aquí me va recorriendo así cuando va recorriendo usted va recorriendo primero esto y de último aquello porque no tiene chistes no tiene gracia hija lo hemos hecho nosotros primero es la luz no porque está el mortero pero tiene que ser la mera punta porque si no esto lo va a empezar a dar vuelta que le poníamos ante harina banano cuando ni a billy a la metralleta le tirábamos harina encima pero harina de la que hace polvo de pan y cuadra porque hacía gran humazón así levantar gran montón hombre sabe que otra cosa le podemos echar que hace así es cemento 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 acá también que se venga a poner la mona a pescar mejor que abraza el mortero como ya va a ser gran quintal de ojos gran poco de papel boom boom mamá el sapo le da el teléfono si explota si le abraza el teléfono jajajaja el sapo le sale asombrado va que llega a ser un éxito esto van a pagar uno hasta por ahí el 31 le doy si vey hacerle la propuesta que le hiciste que el día a coco cuál esperes hacerle la propuesta que le hiciste a coco que el día cuál si es que él dice que yo le digo que yo le regalo 100 dólares lo abraza y le damos juego y que lo tenga ahí porque como si que no revienta yo vi un video de un mortero así huele un bombazo granito el bumbum pero pongámosle algo encima pues don pedí hola el cemento fue algo una línea una línea así de cemento encima y una bolsa de unas 5 libras encima del mortero mejor encima nosotros para que funcione mejor o cemento cemento de ponerle ahí por eso y es como que funciona la siguiente va a ser de aquella que el mortero toda la línea ahí viene 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 llegando 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 una línea encima una línea encima una línea encima más 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 gruesa más gruesa así por ahí por ahí así cabal y 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 también y el papel también papel y está muy grueso a papel papel de papel rastrillos rastrillos y 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